Muy buenas a todos, aquí Danitsu, y en este vídeo me gustaría poner sobre la mesa cuáles son las cosas más importantes, cuánto oro necesitamos para tener las cosas indispensables para jugar Wotelecac. Así que ponte cómodo que empezamos. Aunque el tema del oro es algo subjetivo, al final depende un poquito del gameplay de cada jugador, sí que es verdad que hay cosas que harán que mejoren nuestra experiencia de juego, ¿no? Y empezamos por lo primero, necesitaremos mil monedas de oro sí o sí para poder activar la doble especialización, una cosa muy importante, ya que nos vendrá muy bien para cambiar de talentos. Recordemos que esto se ha implementado justo en Wotelecac, no lo teníamos antes, y es muy importante si no queremos estar todo el rato yendo al instructor para resetear los talentos y seguir malgastando el dinero. Así que sí, la doble especialización es clave en Wotelecac. También necesitaremos mil de oro para poder volar en Rasga Norte, una cosa fundamental. Tengo una guía ya en el canal, recordemos que hasta nivel 77 no podremos comprarlo, el llamado vuelo del clima frío, que es el vuelo básico para poder volar en Rasga Norte. Sí que es cierto que a partir de ahí para vuestros alters podéis comprar por la misma cantidad, mil de oro, el tomo del vuelo en clima frío para poder dárselos a vuestros alters por correo y que puedan aprender así el vuelo antes de llegar a nivel 77. Ahora bien, si queremos volar de verdad, o sea, volar rápido, necesitaremos 5.000 monedas de oro o incluso menos porque se puede rebajar en función de nuestra reputación, tenéis también todo en la guía. La verdad es que 5.000 duele, ¿no? Pero se puede llegar a pagar mucho menos, incluso 4.000 si tenemos la repus de expedición de la horda o expedición de de nuevo en función de la facción que seamos, subidas por lo menos a Exaltado. Y la verdad es que para mí es muy importante ya que nos va a facilitar todo a la hora de farmear, a la hora de recolectar menas, hierbas, cualquier cosa. Nos va a recortar mucho el tiempo y es clave para poder farmear todavía más rápido, ¿no? Al final una persona que vuela va a farmear por lo menos el doble o el triple de rápido que otra persona que no puede volar. Así que sí, si queréis comprar todas las cosas que voy a mencionar en este vídeo y que también son muy útiles, necesitaremos volar para poder farmear más rápido y poder optimizar así mejor nuestro tiempo. Y hablando del farmeo, el mamut viajero de la tundra o mamut de tundra viajero, la verdad es que es súper importante también, vale 20.000 monedas de oro, la puta madre que nos parió, a ver cómo lo vamos a hacer tú. Lo más importante que tiene es que tiene un vendedor dentro, subido al mamut y tiene también un reparador. Algo que es súper importante ya que en Raid o incluso en el mundo simplemente podremos reparar sin necesidad de ir hacia un pueblo, hacia un reparador. Me acuerdo de una época en la que si tenías el mamut eras literalmente Dios, eras como Jesús, ¿no? Toda la gente decía, hostia, este tío sabe del juego, este tío maneja. Y la verdad es que no es para menos, 20.000 de oro no son farmeables por cualquiera. Hay que meterle mucho vicio o tener ciertos conocimientos en cuanto a qué cosas farmear en según qué momentos porque el mercado es muy variable. Sacar 20k no es fácil, quizás a día de hoy sí lo sea porque tenemos más información, ¿no? Recordemos que WOTLK ya tiene más de 13 años. Vamos al anillo del Kirin Tor, vale 8.075 de oro. Ya está implementado, me acuerdo que un WOTLK no se implementó hasta más adelante, hasta pasados los parches, pero según Wowhead ya está implementado el anillo del Kirin Tor, ¿no? Es un anillo que además de ser, bueno, ciertamente decente, nos da 50 de fuerza, 75 de aguante, 34 de crítico, 31 en pericia. A ver, siendo honesto, sí que es cierto que en cuanto a stats no va a competir con otros anillos, pero tiene lo más importante y es que nos teletransporta a Dalaran, es como una segunda piedra de hogar, ¿no? Tiene 30 minutos de CDs y para los que seáis algo nuevos o no sepáis un poco el funcionamiento de estas cosas, obviamente son ítems que tenemos que tener en la bolsa ahí guardados y no equipados, cuidado. Claro, evidentemente tenéis que tener puestos en el mundo los anillos con mejores stats, pero a la hora de tepearnos simplemente nos swapeamos, nos cambiamos el anillo, esperamos el típico minuto o los 30 segundos de refresh que hace el ítem ahí en la bolsa y ya lo podremos usar. Y en cuanto llegamos a Dalaran nos lo quitamos otra vez, lo dejamos en la bolsita, que se recargue y ya estaría. Es básicamente el uso, ¿no? Y sí, la verdad es que 8.075 de oro en cierto modo puede llegar a compensar, ¿no? Sobre todo también si nos dedicamos a esto, a farmear, que tenemos que estar siempre yendo a la capital para aprender o para cualquier estupidez, para ir a la subasta. El vendedor es Harold Winston, que es un humano con un ojo extraño, ¿no? Dejemos claro todo para que no os liéis, en la fase 2 podremos intercambiar el anillo que tenemos actualmente con un poquito más de oro y comprarnos un anillo superior con mejores stats, pero sí que es cierto que estaremos casi siempre por debajo con respecto a otros anillos, en cuanto a stats, quiero decir. Pero bueno, para que lo sepáis, igual pasa con la fase 3, podemos intercambiar el anillo de fase 2 añadiendo un poquito más de oro para comprar el anillo de fase 3. Y en la fase 4 también, por supuesto. Y por supuesto no podía faltar la Meca Harley, esta moto que es súper mítica, súper conocida en el wow ya. Para crearla necesitaremos el esquema en caso de querer crearla, porque si la queremos comprar en subasta se compra directamente, ¿no? En caso de querer crearla se puede comprar el esquema que se puede obtener en los pueblos principales de Tundra o de Fjordokilonal, en cualquiera de las facciones. Sí que es cierto que en la ali no se llama igual, no se llamará Meca Harley, cuidado porque hay mucho lío con esto, ¿eh? Yo me acuerdo en aquella época de tener un lío que flipas, de no saber cuál me tenía que comprar y tal. Para la horda, Meca Harley, para la alianza Chopper de Mequigeniero. Efectivamente aquí lo estáis viendo en pleno directo, Meca Harley 14k aproximadamente. A ver, lo voy a filtrar bien, ¿cuánto tenemos? Solo dos, dos actualmente, 14.000, casi 15.000. Así que sí, tiremos un poco a la alta en este caso, yo creo que bajará de precio, pero de momento 15.000 monedas de oro. Y claro, esta moto lo más importante, lo más interesante que tenía es que era doble, era de las primeras monturas con las cuales podíamos transportar a otra persona adicional en la moto, era la polla. Yo me acuerdo cuando alguien se tenía que ir a amear o lo que sea, o simplemente tenía que hacer una mini parada y tal, y te pillaba en pleno viaje. Era perfecto, tío, porque esa persona se subía en tu moto, y la verdad es que fue increíble, ¿no? Yo descubrí un mundo nuevo a partir de la moto, ¿no? La verdad. Y ya para cerrar os comento un par de cosas extras. Es cierto que para equiparnos bien necesitaremos comprar alguna que otra gema, glifos también para perfeccionar todavía más nuestra build. Por supuesto también encantamientos para las armas, para el equipo. Que al final, claro, si no tenemos ninguna de estas profesiones, ni encantamiento, ni joyería, ni glifos, al final hay que comprar todo esto en la subasta, si queremos estar bien equipados. Así que yo que sé, pongámosle, es que tampoco quisiera ponerle dinero, ¿no? No sé si debería ponerle un valor porque depende mucho de lo que necesitéis. Claro, hay gemas muy caras, hay gemas por miles de monedas de oro, entonces, claro, creo que había gemas hasta por 10.000 monedas de oro, así que imaginaos un poquito cómo está la cosa. Luego sí que es cierto que si jugamos paladino o guerrero, jugamos placas, por poner un ejemplo, necesitaremos a lo mejor comprar cosas de herrería. Y claro, si no tenemos esta profesión, nos va a tocar pagar. Una cosa curiosa también es que si tenemos una profesión que subir, yo muchas veces lo he hecho, he necesitado tirar de subasta para a lo mejor pillar algún ítem que no me sale y tal, al final también vamos a malgastar ahí pasta, ¿no? ¿Cuántos lo hemos hecho? Así que aquí es un valor muy variable, ¿no? Depende de la profesión que estemos subiendo, depende de lo que necesitemos, podría variar, podría subir más o menos. Claro, también añadir el tema de las pociones, los elixires que te dan mejoras significativas en el juego. O sea, bufos de toda la vida. Al final también se nos va una pasta importante aquí, ¿no? Por supuesto luego tenemos el tema de subir las habilidades, pero son cosas ínfimas. Pongamos quizás mil monedas de oro extra para cualquier cosa, para tapar este tipo de cosas. Que si bolsas, que si subir habilidades, cosas básicas, que si aprender también cuando subamos profesiones, las recetas, que eso es dinero. Pongamos mil y quizás me quede algo corto. Así que claro, como son cositas extra que son para equiparse, realmente no las contemos como tal. Estamos hablando de cosas indispensables, cosas que podrían optimizar nuestro tiempo de juego, ¿no? Por supuesto el equipo es importante, pero quizás eso deberíamos verlo en otro vídeo más a fondo. Así que sin más, esto es todo. Espero que os haya servido, que os haya resultado útil. El dinero, mejor dicho, las monedas que necesitamos para jugar WOTLK de una manera cómoda. Y espero que os sea útil, simplemente. No puedo decir más, ¿no? Dale a like si te ha molado, para yo saberlo. Y coméntame también si te gustaría ver una guía sobre cuánto oro necesitaríamos para equiparnos bien en WOTLK. Es decir, cuánto hay que gastar en gemas, en glifos, en enchants, en armaduras, en ítems que nos pueden ayudar en un PvP outdoor, en elixires, en pociones, que son mil mierdas. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.